Vamos a analizar lo que tienen que responder hoy es qué tipos de puntos de crecimiento son los que tenemos de acuerdo a cada corte que hacemos. A ver, en este caso además de que esta está encañada, sería algo que al animal le molestaría bastante y además bajaría la calidad, pero si yo hiciera un corte a una baja intensidad, ¿qué me llevaría en este caso? Cortando así, me llevaría fundamentalmente láminas y en este caso, como está encañada, también me llevo las cañas. Entonces este corte que podría ser de buena calidad, le baja la calidad el tener estas cañas. Vamos a hacer otro corte. Entonces acá que me quedan vainas, láminas cortadas y hojas nuevas que están saliendo, pero me queda un alto porcentaje de vainas. Esto es el área foliar remanente.